La pantalla principal de un taller creado con las opciones por efecto es la siguiente. En ella se puede ver el flujo de trabajo de un taller que está formado por cinco fases. Un taller típico puede cubrir días o incluso semanas. Como profesor puedes cambiar la actividad de una fase a otra. El itinerario de un taller típico lo forman las fases de configuración, pío, evaluación y cierre. Sin embargo también se puede utilizar un itinerario avanzado que sea recursivo. El progreso del taller se visualiza en la llamada herramienta de planificación del taller. En ella se muestran todas las fases del taller y se muestra destacada la fase actual. También se listan las tareas con la información de si se ha finalizado, no se ha finalizado todavía o incluso si se ha suspendido. En esta página se muestra un resumen de las fases y de la calificación de un taller en Moodle. En esta fase inicial los participantes del taller no pueden hacer nada. Los profesores utilizan esta fase para cambiar ajustes del taller y modificar la estrategia de calificación de los formularios para cambiar la evaluación. Se puede cambiar a esta fase en cualquier momento que se necesite cambiar los ajustes del taller. En la fase de envío los participantes del taller realizarán sus envíos. Las fechas del control de acceso se pueden ajustar incluso si el taller está en esta etapa y el envío se puede permitir en una única ventana de tiempo dado. El envío empieza y finaliza en la fecha que se haya especificado. La mayor tarea durante esta etapa es calcular las calificaciones finales de los envíos y de las evaluaciones realizadas por los alumnos y proporcionar una retroalimentación o feedback a los autores de los trabajos y las evaluaciones de otros alumnos. Los participantes del taller ya no pueden modificar sus envíos ni sus evaluaciones en esta fase. Los profesores pueden sobreescribir manualmente las calificaciones calculadas. También pueden elegir envíos que puedan ser publicados para que se conviertan en disponibles para todos los participantes una vez el taller haya finalizado. Cuando el taller pasa a esta última fase, las calificaciones final calculadas en la fase anterior se introducen en el libro de calificaciones del curso. Los participantes pueden ver sus envíos, las evaluaciones que han realizado de otros envíos y, en caso de que el profesorado haya escogido envíos para hacerlos públicos, los envíos publicados.